tercer esfuerzo consecutivo en esta vuelta a españa y sobre todo ya aquí se va a decidir perfectamente la general el podium de madrid estoy en el alto de la cruz de linares un puerto nuevo asturias siempre nos depara las tensiones inéditas pero hoy como ayer voy a empezar este pericopuerto bajando bajando este puerto que me han dicho que es muy peligroso posiblemente puede ser hoy más importante que la propia subida al final así que vamos a descubrir esta bajada para luego el puerto que ya tengo referencias que se las trae vamos es que ya estoy mayorcito como digo últimamente los pericopuertos cuesta abajo que me sirva de calentamiento son las referencias que me dice la gente de aquí de asturias es que la bajada va a ser más importante casi que la subida bueno de momento el piso está en perfectas condiciones la carretera así que un poquito estrecha y bueno ya la se echa la niebla aquí la verdad es que entre la pendiente la velocidad que se coge y el poco margen de maniobras que hay en las curvas y que no esté mojado madre mía no es que sean malas es que aquí coges muchísima velocidad el truco es que la velocidad es enorme y hay poca maniobra aquí madre mía madre mía ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía! Sí que tiene miga, ¿eh? La pendiente es muy, muy pronunciada, se coge muchísima velocidad inmediatamente, la carretera se hace extremadamente estrecha en muchas ocasiones y curvas peligrosas, así que en seco está peligroso, así que el mojado más vale no pensarlo, pero mucho ojo, mucho ojo, porque luego además cualquier diferencia que haya, bueno el pelotón, si se puede hablar de pelotón que irá totalmente destrozado, aquí los distintos grupos van a poder caminar mucho y ampliar diferencias para el corredor o el grupo que se haya quedado un poco rezagado. Bueno, este llanito, como digo, va a ser una auténtica locura para reagruparse un poco el pelotón, pero bueno, también es un momento clave ¿para qué? Para lo que voy a hacer yo ahora mismo, comer un poquito. Bueno. Bueno. Es un momento de habituallar. Y a tope, que no lo me cacen por detrás o a cazar a los de adelante. Son prácticamente diez kilómetros llanos, que para los profesionales va a ser un suspiro. Qué arranque más duro, madre mía. Vaya cruz de Linares. Diecisiete por ciento. Bueno, he visto que lo más duro son los primeros cuatro kilómetros, pero bueno, ostras, esto aquí ya en el segundo paso, alguno estará deseando para quedarse. Menos mal que he venido solo, porque con Iván Cobo en Vejes, el futbolista Scaloni ayer en Angliru, me han dejado ya suavecito. Los escaladores, claro, hoy protagonistas, pero ya hemos visto que la bajada tiene mucha, pero que mucha miga. O sea, si yo no hubiese podido con los escaladores, hoy aprovecharía esta bajada del Club de Linares para liarla. Bueno, bueno, es que esto no baja. Qué curvas, Dios mío. Qué dolor. Terrible, eh. Quince por ciento, dieciséis, quince. Sobre todo, vienes del cambio de ritmo en el llano, rodando rápido. Y este segundo paso se va a hacer mucha pelota. Bueno, el asfalto, no es que sea de diez, pero tampoco está de momento muy mal. Con Ceyudo y Santo Adriano. Aquí para esta Cruz de Linares. Todos los puertos son largos y duros. Madre mía. Todavía seis y medio para coronar. Y no bajamos del diez por ciento. Uy, esto es más que un descansito, vamos. Descansito breve. Y otra vez ha puesto esto al doce por ciento. Esto va a estar bien, eh. Tal vez un poquito corta a veces. Pero el escalador ya aquí habrá demostrado su poderío. Digo, en esta Vuelta a España. Y bueno, que haya juego para que alguno lo pruebe. Hoy la etapa además es más larga. Prácticamente ciento ochenta kilómetros. Con el San Lorenzo de por medio. La gente va a llegar muy madurita aquí ya. Tanto al primer paso, pero sobre todo al último. Va a ser esto un sálvese quien pueda. Y yo creo que muy bonito el puerto este, eh. Me está gustando. Madre mía. Trece. Doce. Trece. Ni un descansito. Ni un descansito. Ni un descansito para mirar el paisaje. Tengo las piernas de cartón piedra, eh. De estos días atrás. Y yo que estoy hecho un señorito. Que solo hago el último puerto. Venga, cabritas. Es que vamos, no baja del doce por ciento. Esto va a ser un sin vivir, eh. Para alguno. O para todos, yo creo. Uy, qué bonito. Orrio Linares. Aquí, a la derecha para arriba. Esto huele a emboscada, eh. Aquí dentro del pueblo. Otro. Otro horrio. Hormigón. Para darlo más emoción. Madre mía. Esto ya. Ya sé por qué estaban ahí las cabras. Están en su entorno. Olor a pueblo, eh. Oh. Dios mío. Ah. Hacía yo que esto era una emboscada. Oh. Oh. 15 por ciento y hormigón rayado. ¿Qué más quieres, Perico? ¿Qué más quieren los de la vuelta? Bueno, si el hormigón era malo, aquí la rampa es del 17 por ciento. O sea, como decía, aquí es el momento clave para buscar cada uno que se juegue sus oportunidades. Es que no baja, eh. Sigue el 17. Bueno, habéis visto que no ha hablado de desarrollos, porque ya todo el mundo aquí lleva el 30 armado o el 32. Pero vamos, hoy sí que lo van a sacar. Lo van a pulir los piñones grandes. 16. Porque es mi último pericopuerto, eh. Creía que iba a haber cogido la forma. Pero no. Qué tres días más duros el final. Y este puerto me gusta, eh. Carreterita estrecha, buenas pendientes, la bajada. Bueno, bueno. Aquí ahora hay falsos llanos donde juegas el 4 por ciento con el 8. Pero bueno, un terreno que invita, ¿no? A hacer diferencias para los que yo creo que hoy van a luchar la etapa y los de la general. Es el típico día después de estas dos últimas jornadas que la lucha doble de etapa y general van a estar ahí muy presentes. Se va a hacer agónico, eh. Aunque suavice, estas rampas de pronto te rompen de nuevo las piernas. Juego con la cruz de Linares. Se me está haciendo pelota. Y esto va a ser dos veces. Hay que recordar. La primera de reconocimiento y la segunda para morirse. ¡Ah! Qué bajadita más rica. A ver lo que dura. Qué alivio. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Ostras, tú. Me aguanto el plato gordo y estoy aquí en acidosis. Vean al perico. Que están ya los pericopuertos hechos. ¡Ah! Madre mía. Es que no, no. Esto no se ha acabado. Buah. Me ha engañado el pueblo de Linares. Pero bueno, es un kilómetro después casi. Pero aquí vuelvo a agarrar 12%. El último es Tertor. Para todos. Estoy entregando ya, como siempre, los últimos metros. Pero bueno. Dura, eh. Dura la subida. Que a alguno se le va a atragantar. Y vuelvo a recordar la bajada. Mucho ojito con la bajada. Que a lo mejor se decide más hoy, eh. En la bajada. Que en esta dura ascensión de la cruz de Linares. ¡Ay! Se acabó. ¡Bueno! ¡Ay! ¡Por fin! Bueno, estos son los pericopuertos de la Vuelta a España 2023. Hoy etapa crucial, como siempre, que hago un pericopuerto. Porque no solo la subida, la bajada, la tensión, la fatiga. Siempre al final de la Vuelta a España está presente. Yo como digo, es mi último pericopuerto. Espero que los hayáis disfrutado como otros años. Y, nada, espero veros al año que viene. ¡Venga! ¡Ciao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!